El ámbito del alma Leyes buras de la malidad Dictaminado que El alma del mundo Solo lo alegro De los hombres y la santos Si glorifican Igualidad El estúpidos de demorios Y solemnes Sacramentos Inglaterales despertó La energía, la luz, conmigo Si negaría ya sin validad Se me truva feliz, la eternidad Todos mueren el pueblo entre la materia No esperen tu alma No olvido el dolor, no se me creen Son los propios iguales a los que más Pobres que le costen desigualdad No voy a caer al poder De la voluntad Si negaría ya sin validad Se me truva feliz, la eternidad No, 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 no Poder caer en la casa de estos frutos Hoy es el estado mostrero de las eras Únimos y a los únicos compases de la tierra Decrificada operación mundial de fetida raíces De la importancia del doctor Mi parte de losbatros Nada desafío Es una opción Arpeatado más Tanto a este Estapta es mediosa Se sucede en distancia Escurí Y la cara Loco Que quiero saber Que yo he La verdad Que quiero sacrificiar La realidad es No me lo actúan Wow En el reto De este D Gracias por ver el video.